Bueno, la señora inglesa nos acaba de dar el permiso correspondiente para iniciar una nueva presentación de estos especiales de los sábados en este nuevo ciclo que hemos dado en llamar Charla y Cuentos. Y qué lindo charlar con gente amiga y con gente tan querida como quien nos va a acompañar esta noche. Pero primero vamos a anclar, fea palabra, pero es así, dice anclar a la mie co-equiper, quien está a cargo también de la conducción. Hola Roxana, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, bienvenidos. Muy feliz, muy feliz. Vamos a vivir un momento muy feliz, frase que acuñaste y que ya todos andamos repitiendo por ahí. Porque te voy a presentar y nos vamos a presentar y nos vamos a dar el lujo de una mujer que va al frente. Brava y va al frente como poca. Y está con nosotros, y le voy a pedir que se habilite el micrófono y la vamos a presentar. Miriam Sinkovich, buenas noches o buenas tardes, noches, como quieras. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, noches. A todo el mundo contenta de estar aquí con ustedes. Bien, bien. Nosotros también, porque sé que con Ali y con Gaby están, por suerte, no teniendo casi tiempo para atender determinados lugares porque no se puede estar en todos, pero ustedes hacen lo posible. Así que yo te agradezco muchísimo, Miriam, este esfuerzo, porque estuviste en la feria el jueves, anoche estuvieron en el teatro, ya los vamos a charlar, y que hoy estés acá, bueno, y contando y acompañándonos, me da mucha, mucha satisfacción, mucha alegría. ¿Empezamos? ¿Te parece, Miriam? ¿Cómo no? A mí siempre me pregunto, vos sos una narradora, eso no hay ninguna duda, aparte hacés talleres de escritura y todo lo demás que ya nos vas a ir contando. ¿Cómo arrancaste como narradora? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos o experiencias? Contanos. Yo crecí en una familia lectora. Soy la menor de una familia numerosa, todos leían en mi casa, tenía yo siempre la imagen de adultos con un libro en la mano. Aprendí a leer de muy chiquita, un poco mirando, un poco pispeando, un poco me iban mostrando los libritos con las letras, y a los cuatro o cinco años yo ya leía. Y tenía una biblioteca enorme a mi disposición, entonces me resultaba fascinante agarrar libros, sacar, mirar, revolver, y la mitad de las cosas no eran para mi edad o no las entendía, y las dejaba hasta que llegaba el momento. Y me contaban cuentos. Entonces resultó lógico que cuando yo crecí, a su vez yo contara. De manera que los cuentos formaron parte de mi historia, toda mi vida. Me contaron cuentos y cuando yo crecí conté cuentos. Y cuentos de todo tipo. Recuerdo que la materia lengua y literatura me fascinaba en la escuela secundaria, no lo que tiene que ver con análisis simpático, esas cosas no. Pero sí me encantaba descubrir. Para mí, adentro de cada libro hay un universo, no un mundo. Y entonces me encantaba, me devoraba todo, todo lo que me caía en las manos. Por supuesto, empecé leyendo lo que había en mi casa. Mucho policial, ciencia ficción. A mi familia le gustaba mucho la ciencia ficción. Entonces tengo todavía ahora libros de aquella época, de 1965, 1970. Y realmente me los devoraba, me encantaban. Y recuerdo todavía un poema que estudié en la secundaria, que me impactó profundamente. Se lo voy a contar primero y después les voy a explicar por qué me impactó tal. Bien. Sueño que soñaba anoche, sueñito del alma mía. Soñaba con mis amores que en mis brazos los tenía. Vi entrar señora muy blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Cómo has llegado a mi vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor, amante. Soy la muerte. Dios me envía. Ay, muerte tan rigurosa. Déjame vivir un día. Un día no puedo darte. Una hora tienes de vida. Tan deprisa se calzaba y más deprisa se vestía. Y ya corre hacia la casa en donde su amor vivía. Ábreme la puerta, blanca. Ábreme la puerta, niña. Más, ¿cómo he de abrirte ahora? Si la ocasión no es venida. Mi padre no está en palacio. Mi madre no está dormida. La muerte me anda buscando. Ábreme la puerta, niña. Si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. Vete bajo mi ventana donde labraba y tejía. Tiraré un cordón de seda para que llegues arriba. Y si el cordón no alcanzara, mis trenzas agregaría. Se rompió el cordón de seda. La muerte, que ahí venía, dijo. Vamos, el enamorado, que la hora está cumplida. Muy bien, muy bravo. Muy bueno. Muy bueno. Qué provisimo, qué maravilla. Es un poema bien conocido del siglo XIV. Algunos se lo publican a Juan de la Encina. Otros dicen que es anónimo. Pero a mí me impactó profundamente. Porque a pesar de ser del siglo XIV, de alguna manera tiene que ver con la literatura fantástica que yo ya venía leyendo. Con la ciencia ficción, que es como toda una rama de la literatura fantástica. Esto de que la muerte baje. Esto de que hable con este hombre. Y me gustó mucho, me interesó mucho, esto de la profecía autocumplida. Es decir, este hombre que, por haber hablado con la muerte, se encamina hacia su destino sin saberlo. Por supuesto. Porque si se hubiera quedado en su casa durmiendo, probablemente hubiera seguido viviendo un montón de tiempo. ¿Qué pasó? A partir de leer este poema, ese tema, el del destino, se me instaló como uno de los temas favoritos. Y entonces apareció la leyenda del hilo rojo y un montón de cuentos de otros autores que hablan del destino, que es uno de los grandes temas de la humanidad. Claro. Cines, mani, mani. Saber si las cartas ya están echadas. Saber si todo ya está previsto, de alguna manera organizado. O, como yo preferí creer, si soy la arquitecta de mi propio destino. Claro, claro. Como dice la poesía de Alma Fuente. Porque supe al final de mi duro camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Yo quería ser la arquitecta de mi propio destino. Años de terapia. Así que, bueno, ahí comencé. Comencé a leer y seguí contando. Y me dijiste que esto lo leíste hace mucho, mucho, mucho tiempo. Sí. Bueno, no tanto porque soy muy joven. Sí, claro. En épocas de secundaria, por ahí, por ahí, puede ser. En épocas, sí, lo leí en la secundaria. Claro, ni más ni menos. ¿Te acordás cómo se llama el título? ¿Te acordás? El enamorado y la muerte. El enamorado y la muerte. Ahí está. Yo no había escuchado el enamorado. Pero es el enamorado y la muerte. Y no le vamos a asignar autor porque no sabemos, en definitiva, si es Lencina o si es Anónimo. Lo vamos a poner como que es un poema del siglo XIV. Eso sí lo podemos decir. Qué lindo comienzo, qué lindo comienzo. Quiero comentarles a todos, no me quiero olvidar, disculpame, Roxana, esto es algo muy personal, que al poco tiempo que operaron a Constanza, Miriam venía a casa, uno o dos veces por semana, y le leía cuentos acá en el comedor a mi esposa. El día que le dije, qué te debo, me sacó corriendo. No digo que se enojó, pero por ahí anduvo, porque lo hizo por amor. Y yo creo que con ese acto, y todos los que uno te va conociendo, así son tus talleres y tus enseñanzas, donde reina mucho este espíritu de amor, de entrega. Y veo que del otro lado lo mismo. Yo ayer le contaba en la previa, y les cuento a todos. Fui a contar a un lugar donde está lleno de escritores, y pidieron un narrador. Fuimos con Claudia Paradea, fuimos dos narradores, y la persona que presentaba dice, sí, porque nosotros cuando hicimos el taller en la sociedad friduliana, cuando me tocó contar a mí, dije que si en el centro fridulano la señora Miriam Sinkovich me invitó a contar. Me dio una chapa Miriam, que no te digo nada. Seguro. Rosana. Bueno, la verdad Miriam, hermoso lo que compartiste, esto de haberlo leído en la secundaria, y vos dijiste que te gustaban los cuentos fantásticos, y qué otro tipo de cuentos tenés así en tu repertorio que te gusta contar, porque bueno, así conocemos un poquito más de estos gustos. Cuando elegís un cuento, ¿qué te gusta contar? Aparte de lo fantástico. Es una respuesta que tiene sus vericuetos, porque hace diez años atrás, por ejemplo, o cinco años atrás, yo te hubiera dicho, me gusta esto, me gusta aquello, pero uno va creciendo, uno va teniendo que aprender, adaptarse, y hubo una época en que yo trabajé en un programa socioeducativo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, era un programa de promoción de la lectoescritura. Hasta ese momento, a mí, no me gustaban los cuentos de terror. No solo no me gustaban, me daban miedo, realmente. ¿Qué pasó? Empecé a trabajar con chicos de once, doce años, primero y segundo año del secundario. ¿Qué fue lo primero que me pidieron? Cuentos de terror. Y yo dije, oh, oh, acá estamos en problemas. Entonces empecé a sumar al repertorio cuentos fantásticos con una variante de terror, no a los Lovecraft, pero, digamos que, acercándose para ese lado. Leyendas urbanas, cuentos fantásticos que tuvieran algún componente macabro, que para los adolescentes es una fascinación. Entonces me pedían todo el tiempo este tipo de historias y yo dije, bueno, voy a tener que estudiar y voy a tener que aprenderme más. Y de hecho, en mi experiencia como docente en el secundario, me pasó algo bastante particular, que ya que estamos, les puedo compartir. Yo les acabo de decir que daba clase de lengua, literatura, promoción de la lectoescritura. Bueno, una vuelta hacia mayo, más o menos, tuve que tomar un examen. No me gusta tomar exámenes y menos me gusta corregirlos, pero bueno, forma parte de la tarea. Yo daba clase en un segundo año donde tenía 28 alumnos. Termina la hora del examen, cada alumno tenía que dejar la hoja de la prueba en mi escritorio y retirarse. Quedó el aula completamente vacía, recogí todas las hojas como suele uno hacer, las acomodé, las puse adentro de la carpeta, las conté, 29. Miren la lista, 28 alumnos. Volví a contar 29 hojas. Bueno, seguramente cuando corrija y vaya poniendo la nota me voy a dar cuenta si hay alguna repetida. Resultó que la hoja que sobraba estaba firmada por alguien que no se entendía bien el nombre, pero el apellido claramente era Flores. A la clase siguiente tengo que aclarar estaba pésima la prueba, no mal, terriblemente mal, no había manera de aprobarla. Miren que yo le pongo onda, le tuve que poner un uno, no había forma. A la clase siguiente pregunté Flores, nadie. guardé la hoja, fui a la sala de maestros y pregunté si alguien conocía a algún alumno llamado Flores. No, nadie. En segundo año no había ningún alumno con ese apellido. Bueno, pensé, habrá sido alguien que quizá se macheteó, que después se dio cuenta que estaba mal y como no tenía dónde esconder la hoja me lo entré. Pasaron los meses, tomé un segundo examen. Otra vez, 28 alumnos, 29 hojas. Otra vez, firmada por Flores. Ya, para broma, no estaba. volví a la sala de profesores y pregunté, che, ¿alguien conoce? ¿Algún alumno que se llame Flores? Puede ser de otro año, no sé. Nadie, nada. Y así siguió pasando el tiempo, las vacaciones de invierno, agosto, una nueva prueba. Otra vez, Flores. No, 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 ya está, ya fue. Yo estaba realmente fastidiada. Entré en la sala de profesores ya enojada y dije, ¿alguien tiene idea de dónde puede haber salido esta hoja? ¿Alguien reconoce la letra? ¿De dónde salió este pibe? Nadie. Pero cuando salía para volver a entrar en el aula para otra clase, escuché un profe, profe, la portera. Vieron que en los colegios la que tiene en la posta es la portera, la que sabe todo es la portera. La portera se acercó y me dijo, profe, yo sé quién es Flores. ¿Y por qué estamos hablando en voz baja? Entonces, se acercó y me empezó a contar la historia. Flores era un muchacho que era alumno de este colegio. No sé, por ahí tenía una mala base o la materia no le gustaba, no entendía bien. La cuestión es que se la llevó, se la llevó previa, porque la rindió en diciembre, la rindió en marzo y no, no había caso, no, no le daba. Y mire que cambiaron la mesa de examen, cambiaron a la docente, no, no hubo caso. Y el chico siguió volviendo a rendir la materia y no aprobado. ¿Y? ¿Y qué pasó? ¿Se cambió de escuela? ¿Se recibió? No, profe, no. No, sabe que una vuelta, parece que había estudiado mucho, realmente, con una particular, una vuelta, vino a la escuela para rendir el examen y cruzando la calle, ¡zup! Lo pisó un colectivo. ¿Lo pisó un colectivo? Sí, profe, lo pisó un colectivo. ¿Y qué le pasó? ¿Estuvo, estuvo internado mucho tiempo? No, profe, se murió el pibe. ¿Cómo que se murió el pibe? Pero, ¿y esta hoja que dice flores? Yo no sé, profe, usted preguntó y yo le cuento. Yo entré al aula y me quedé pensando. Quince días después tenía que tomar otra prueba. Otra vez, veintiocho alumnos, veintinueve hojas. ¿Saben lo que hice? No la leí. Directamente le puse un siete. Dejé la hoja sobre un pupitre, salí, apagué la luz y cerré la puerta. Y a partir de ese día no volvieron a aparecer nunca más hojas firmadas por flores. Quizá porque por fin se sacó esa materia de encima. que bueno, Miriam. Muy bueno, Miriam. Qué excelente, Miriam. Muy bueno. Qué lindo cuento. Qué maravilloso. Qué bien contado, Miriam. Ay, qué lindo cuento. Estos son los que te gustan a vos, Miriam. Qué lindo cuento. Este es un cuento de Jorge Acame que se llama Flores. Flores, sí, sí. Y yo se los contaba a los chicos en los colegios. Invariablemente más de uno me agarraba en el recreo después y me venía Profe, ¿en serio le pasó? Porque ellos tienen esta cosa, esta cosa maravillosa, esta cosa de candidez, de ingenuidad, de que se meten adentro del relato y entonces uno le puede contar las historias más tremendas y acá una anécdota que no es un cuento. Dale. Hay una leyenda urbana que se llama Guillermina y las monedas de oro. Hay muchas versiones de distintos autores acerca de una casa abandonada y en el sótano hay escondido un tesoro en monedas de oro. Entonces, en este programa donde yo trabajaba de promoción de la lectoescritura, me cambiaban de escuela todo el tiempo, cada día de la semana iba por ahí a una escuela diferente. Y yo lo que hacía era contar esta leyenda urbana adaptándola al lugar donde iba. Entonces, averiguaba, por ejemplo, me mandaban a Parque Chacabuco y entonces yo averiguaba un cruce de avenidas y decía que la casa abandonada en los pisos con los vidrios rotos, con telarañas, con el revoque descascarado, estaba en Curapaligüe y Asamblea, por ejemplo. O si me mandaban a Barracas, o si me mandaban a Villa Soldati o a Lugano, siempre iba a lugares donde, bueno, yo trabajaba en escuelas públicas, zonas carenciadas, en Barracas, una escuela dentro de una villa. La vez siguiente que volvía a los pibes, bueno, escuchaban la leyenda urbana, fascinados. Y la vez siguiente que volvía invariablemente alguno se acercaba y me decía profe, fuimos a la esquina pero la casa no está más. Mirá, mirá cómo generabas en los chicos. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, la deben haber tirado abajo porque nadie la quería escuchar. Una casa embrujada, escuchaban gritos, pero me pasó en todos los lugares donde contesta la historia. Y bueno, la buscaban en Google Maps. Los chicos buscaban la casa en Google Maps. No, genial. Cómo absorben esta... Bueno, esto también tiene mucho que ver con la persona que lo cuenta, cómo lo cuentan. Eso es lo que iba a decir yo. Eso es lo que iba a decir yo. Aparte, una leyenda muy conocida, pero que nos deja de ser interesante la búsqueda de los chicos, de la casa, del lugar. Y, oh, sorpresa, la casa no está más. ¿Qué decís yo? Claro. Yo le agregaba cosas de mi propia cosecha porque uno enriquece los cuentos. Entonces, yo le agregaba una especie de duende sucio. Le ponía muchos elementos que tenían que ver con los cinco sentidos. Porque esto es algo que aprendí. en las clases de narración aprendí a involucrar al oyente a partir del olfato, del oído, del gusto, del tacto. Entonces, darles sensaciones corporales. Entonces, les decía que entraba este hombre viejo que se arrastraba con una bolsa y que hacía y que olía a suciedad reconcentrada. Y los pibes iban de a poco enganchándose y cuando terminaba la historia que terminaba con un grito, más de uno pegaba un salto. Dani, esta leyenda yo la conté en Vitra. ¿Te acordás de esa fundación que fuimos? La fundación Vitra. La fundación Vitra. Sí. Quedaron fascinados. Qué bárbaro. Qué lindo. Quedaron un salto de dos metros. Qué bárbaro. Perdón, ¿no? Pero qué bárbaro porque yo digo que estas charlas y cuentos son para aprender y cómo estoy aprendiendo. Pero la próxima que pidas perdón no te damos bolilla. ¿Por qué pedís perdón? ¿Qué perdón? Bueno, lo que pasa es que hoy estamos ante una narradora como muchas de las que pasaron y ojalá puedan pasar y narradores de que pueden estar en un gran rex repleto y también en el barro o donde sea y van y cuentan y llevan la palabra como decía nuestra querida Ana Padovani como dice nuestra querida Ana Padovani el bar es muy cómodo la confitería es muy cómoda para contar pero hay que ir a todos los lugares. Y vos fijate cómo enseguida recordó lo de Vitra no que lo recordó sino que lo relacionó inmediatamente. Claro. Lo que yo decía que yo digo que estas charlas y cuentos son para aplaudir para disfrutar y para aprender y lo que estoy aprendiendo y lo que estoy aprendiendo Fontana Rosa si estaría diría anoten las maestras anoten las maestras por ejemplo este término que me encantó el duende sucio fantástico el duende claro claro el duende siempre los sentidos es sucio el duende poner los sentidos me encantó Miriam me encantó y ahora que hablás de los sentidos Roxana yo sé que vos tenés tuviste varias experiencias por supuesto Miriam pero hay una muy particular no sé digo bien es una escuela un colegio una institución de chicos no videntes ¿la querés contar? Sí 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 es una experiencia que me marcó profundamente porque hasta ese momento yo tenía un estilo de narración muy visual muy muy de poner caras Gabriela que anda por ahí mi directora dirá que lo sigo haciendo no le den bolilla no yo aprendí ya lo hago mucho mejor pero la cuestión es que en aquel momento yo gesticulaba mucho ponía caras expresiones y cuando me convocaron a esta institución de chicos no videntes dije soné y ahora y ahora ¿qué hacemos? ellos estaban trabajando leyendas y me pidieron que fuera a narrar leyendas para chicos de 11-12 años pero no videntes y fue un desafío para mí yo hacía relativamente poco que había empezado a transitar el camino de la narración oral como una actividad más más en serio más profesionalizada y me puse a pensar cómo abordar el tema de las leyendas dentro de lo que era mi estilo de narración para chicos que no me iban a poder ver entonces decidí no abordarlo por el lado de lo que no podían sino justamente por todo lo que sí podían y les cuento lo que hice elegí leyendas que tuvieran que ver con aromas y sabores algunas existían otras las inventé sacando información de aquí y de allá buscando de alguna manera datos en distintas fuentes y les armé todo un recorrido de leyendas de aromas y sabores y les llevé aromas y sabores para que ellos pudieran compartir además del relato alguna referencia concreta que pudieran que pudieran unir a la historia entonces este recorrido empezó en Francia con la leyenda de la lavanda y les llevé un aerosol de lavanda para que sintieran el aroma entonces cuando terminé contarles la historia que es de un hada que se pelea con una bruja bueno y hay toda una cuestión larga que tiene que ver con el aroma de las flores le dije y entonces el bosque empezó a oler así la cara de esos chicos de ahí pasamos a México a la leyenda del chocolate Quetzalcóatl que le robó el chocolate a los dioses y lo llevó a México les canté cielito lindo y llevé rocklets y con la ayuda de las maestras les pusimos un rocklet en la mano a cada chico para que pudieran por supuesto yo lo había consensuado con las maestras porque dije a ver si hay algún pide alérgico al chocolate o al aerosol de la lavanda y me meto en un libro de ahí pasamos a Etiopía a la leyenda del café entonces les canté ojalá que llueva café en el campo y les llevé los sobrecitos de café que habían acababan de salir esos que ahora uno los abre y que se siente el aroma del saquito del café ese aroma penetrante del café reconcentrado entonces le pusimos a cada uno el sobrecito en la mano abierta para que lo pudieran oler bueno de ahí pasamos a la leyenda de la yerba mate les canté la canción de Anaí que era la única que se me ocurría en el momento que tenía que ver con misiones y fue una experiencia tan maravillosa porque lo que aprendí fue que hay muchas maneras de llegar a diferentes públicos y que en este caso había sido un acierto no quedarme anclada en lo que no podían sino justamente abordarlo desde todo el resto de todas las enormes facilidades que iban a tener para recibir los aromas los sabores la música el tacto sentir acariciar una superficie y y bueno salió muy bien la experiencia me volvieron a llamar al año siguiente para que les contara cuentos que tenían que ver con las fiestas patrias y esa ya es otra historia no me sale otra cosa más que aplaudirte que aplaudirte la verdad que clase como dice Susi Spinelli voy a repetir lo que está diciendo Susi Spinelli que clase magistral nos está dando Miriam realmente es una porque es cierto con lo que no se puede no sino con lo que se puede que 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 buena vuelta la encontraste porque vos misma dijiste ahora que hago y sin embargo bueno pelando oficio se logran estas cosas sin duda me ven ay Miriam que tenías razón viste que Roxana vos también decías que hay una experiencia que ella contó o que quería contar respecto a esta esta experiencia con los chicos no videntes realmente para contarla pero ya como un taller digamos directamente porque se aprende un montón de cosas estoy emocionada bueno gracias pero la realidad es que todo esto no me llovió digamos yo también yo también traté de capacitarme busqué material claro que busqué quienes me pudieran compartir enseñanzas traté de formarme quienes te conocen y te conocemos sabemos que no sos de improvisar tampoco pero si lo hacés lo hacés con con categoría que no tampoco tampoco no es fácil digamos no porque remar y salir adelante y ver qué pasa porque es cierto el aroma a la banda puede llegar a ser inconfundible pero no deja de ser una prueba hay una primera vez que se hace por más que el aerosol sea bueno y todo lo que sea qué respuesta viste lo que dijo ella la cara de los chicos la cara suficiente a mí es más que suficiente qué trabajo también de investigación de buscar canciones de buscar aromas leyendas no no la verdad wow yo estoy me encantó gracias bueno te dije que era una invitada como para sacarle el jugo lo comenté así que ahora seguí vos porque yo me quedé en el jugo la verdad fantástico miran gracias por compartirnos esto realmente es para comer para mí es un placer porque la experiencia fue hermosa fue un enorme desafío y les quiero comentar que Silvina Menuti cuando compartí esto en las redes los chicos me regalaron la escuela me regaló una escarapela hecha con mostacillas por los alumnos mirá que lindo la estuve usando estos días pasados mirá que bueno hasta hace poco y bueno justo ahora no la tengo a mano porque bueno es algo que ellos podían fabricar porque les indicaban en este recipiente están las mostacillas azules en este están las blancas y los chicos iban saltando y haciendo la escarapela y me la regalaron y yo le saqué una foto a la escarapela y la puse en las redes sociales porque estaba de lo más emocionada y Silvina Menuti me dijo trabajar con chicos que tienen capacidades diferentes tiene este tipo de recompensa la verdad es que me sentí como wow una de las verdes violetas que me estaba respondiendo yo toda contenta pero si tengo una experiencia para mí sé porque lo comentás y lo preguntás y lo decís que cuando surgen este tipo de instituciones o fundaciones vos te ofreces este es lo interesante no es solamente que la buscan la buscamos a Miriam sino que Miriam dice yo quiero ir a contar a este lugar a este y a este y va y va y bueno y después pasa lo que pasa pero digo que hay una posición inicial este que no se puede dejar de mencionar ella me dijo a mí yo quiero ir a contar a la fundación bueno te presentamos y ella fue sola sola y ahí se presentó y arrasó ese día pero más allá de lo bien que le fue la actitud original digamos de querer ir a contar a estos lugares pero seguimos Roxana vale bueno los chicos afortunados de escucharte ya sea algunos que no pueden verte y otros que sí como por ejemplo la fundación Vitra acá que dijo Daniel y yo me acuerdo cuando me contó que fuiste a contar a Vitra y también los adultos son afortunados de escucharte porque tengo entendido que haces un club de lectura para adultos que que nos podés contar de eso así nos seguimos maravillando es una actividad que merece ser explicada y replicada si pueden por cada uno de ustedes la propuesta surgió de una manera medio casual porque como ya conté vengo de una familia muy lectora mi mamá era una lectora empedernida de ciencia ficción de policiales y de todo lo que le cayera en las manos y con los años se le fue complicando por el tamaño de la letra por el costo de los libros y yo en ese momento era socia de una biblioteca barriana me ofrecieron participar de una actividad que estaban organizando con un montón de bibliotecarios fui y conocí al director de la biblioteca argentina para ciegos y este hombre comentó de una manera medio casual que en la biblioteca argentina para ciegos se reunían muchas veces a leerles en voz alta a estas personas que tenían más dificultades para acceder a la literatura porque no todo es en braille no todo es accesible pero que para los oyentes la lectura era una excusa que en realidad el objetivo principal era reunirse compartir vivencias momentos una taza de café y entonces yo me dirigí a la bibliotecaria muy entusiasmada y le dije armamos algo así acá armamos un club de lectura o un taller de lectura donde yo les pueda leer en voz alta a las personas que les interese venir a escuchar y me dijo bueno probemos bueno hace ya cinco años esa prueba funcionó se expandió creció la cantidad de gente tuvimos que dividir en dos al grupo porque no entraban en el espacio que teníamos después me empezaron a convocar de otras instituciones el año pasado llegué a dar seis talleres por Zoom por semana y básicamente lo que hacemos es leer en voz alta pero leer con onda leer con intención leer de una manera amena poniendo en juego todas las herramientas que uno tiene como narrador o como un lector empedernido entonces leer de una manera que ayude a que el otro realmente escuche y de todas formas la lectura sigue siendo una excusa porque a partir de la lectura después se desata una catagata de comentarios preguntas inquietudes compartir pareceres lo que entendí lo que me gustó lo que no me gustó lo que yo vi una película que hablaba del mismo tema lo que ese autor escribió otra cosa y lo focalicé en tercera y cuarta edad porque la sensación que tuve fue que era una población que en el contexto de pandemia tenía muy pocas herramientas muy pocos recursos muy pocas actividades para aprovechar con todas las dificultades que implica el manejo de la tecnología y que pasamos primero por el hits y por el google meet hasta que aprendieron a usar el zoom y esta cosa que circuló en las redes desde que parecía como una sesión de espiritismo no te escucho no te veo estás ahí y bueno todo eso imagínense con gente de 70 75 80 84 años y lo conseguimos sostener durante dos años en forma virtual hasta que este año se retomó la presencialidad y muchos de ellos volvieron y eso es lo que hacemos en el club de lectura leemos en voz alta y charlamos claro y aparte como dijiste vos lo que va después en qué va derivando en preguntas consultas eso es lo que veo yo nosotros a veces nos retiramos de las fundaciones o que se yo y después no preguntamos o no sabemos que las alumnas y los alumnos con la capacidad que sea trabajan después en la semana al menos saber quiénes son los autores estudiar dónde nacieron qué escribieron o qué se yo es muy interesante lo que acabas de decir respecto al primero leer en voz alta con onda eso me encantó lo que dijiste leer con onda pero además qué viene después qué sucede después con el que escucha o con la persona que después reparte digamos de alguna manera esta tarea que dejas de alguna manera implícita porque lo que terminó pasando es que el club fue como mutando de alguna forma cada grupo es diferente y de repente hay grupos donde hay alguna señora que es escritora hay grupos donde bueno en la época del Zoom por supuesto gente de todo el país incluso de México de Bariloche por ahí me pedían yo les decía y les sigo diciendo ustedes díganme qué les interesa escuchar qué quieren que traiga no vengo yo con un programa así instalado este es un espacio dinámico en el que nosotros en cada encuentro podemos abordar algo diferente qué tienen ganas y de repente un día me dijeron Jeho y yo dije bueno vamos a buscar cuentos de Jeho y biografía de Jeho y de ahí surgió mujeres del mundo islámico ¿existen mujeres que escriben en el mundo islámico? sí por supuesto y entonces a buscar y de repente alguien me dijo ah no pero ese es un tema que tocaba Leonidas Barleta sí le dije yo y entonces vamos a hablar del grupo de Boedo de Buenos Aires 1920 Álvaro Junque Leonidas Barleta y pasamos a Macedonio y a Roberto Arles y de ahí saltamos escritores irlandeses cuentos policiales entonces el grupo va cambiando cada grupo de repente está en una situación diferente y hay gente que me pide Saki y otros que me dicen autores contemporáneos ingleses o irlandeses pero contemporáneos y yo busco material porque en internet encontrás de todo y ahora que la biblioteca está abierta mejor y de repente cuentos fantásticos micro relato y entonces cada encuentro es diferente y vamos saltando de un lugar al otro y hace poco una alumna que es narradora también me dijo ay escuché un cuento de Daniel Moyano y yo conocí a Daniel Moyano gracias a vos y yo dije ay eso vale todo misión cumplida si ustedes no lo toman a mal señoras que Miriam Sinkovic cuente un cuento en lo posible de su autoría si quiere así algún día dije este cuento lo conozco y conocí a Miriam Sinkovic gracias claro ¿se tiene que ir a Miriam? si y bueno entonces me animo a ver eh aquella navidad comenzó como todas las navidades nosotros comprando los regalos de una lista interminable que habían hecho mis chicos Martina cuatro años Fede siete años lista sábana comprándolos con un mes de anticipación escondiéndolos en la casa de mi tía Inés donde seguramente íbamos a ir a pasar la navidad y así pasó después todo un mes hasta que finalmente llegó el principio de diciembre y ahí mi mamá nena ya arreglamos todo vamos a la casa de la tía Inés vos tenés que traer el matambre y la ensalada rosa mi tía te llamó tu mamá encargaste el matambre mirá que después no se consigue mi suegra ¿y yo qué llevo? no como nada no yo no voy a ir a la casa de tu tía sin llevar nada bueno llevo la lengüita al escabeche que a todo el mundo le gusta mi marido otra vez vamos a la casa de la tía Inés mi suegra dile a tu marido que no desgaste toda una fortuna en cohetes mi marido ya compré un montón de cohetes hasta que finalmente llegó el 24 de diciembre y ahí estaba yo cocinando los chicos durmiendo arriba y yo haciendo el matambre con la ensalada rusa todo tranquilo como todas las navidades hasta que de pronto mamá ¿qué Martuchí? estoy acá abajo cocinando mami mini ¿qué pasa hija? estoy cocinando mini que me duele acá me duele acá podía significar cualquier cosa subí casi me muero casi me muero la nena que yo había acostado la noche anterior que estaba como siempre ahora estaba roja pero roja con la cara roja y los labios hinchados más rojos todavía si cabía como un tomate y con unos ojitos a media hasta que delataban fiebre alta a ver Martuchí ay querida ¿qué pasó? no sé mami me duele acá fui a buscar el termómetro 39 Martuchí vení querida vamos al bañito vamos a hacer ahora te pongo un bañito en la cabeza Fede despertate que tu hermana está con fiebre Fede quedate con la nena que yo tengo que ir a llamar al doctor pañito de agua fría bajo la escalera hola sí quería pedir un pediatra a domicilio Martina Areces cuatro años no sé debe ser angina roja está muy colorada fiebre ¿cuatro horas de demora? sí ya sé que es navidad no sí 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 lo espero lo espero al médico volví a subir Martina mamá me duele acá sí mamuchi vení vamos a la bañadera baño tarrito agua fría bajarle la fiebre charlando cuentitos canciones la nena que empezaba a temblar cuando le bajaba la fiebre yo volviéndola en una toalla llevándola a la cama Fede quedate con tu hermana bajé Juan Carlos mi marido que estaba trabajando porque el 24 los comercios trabajan Juan Carlos Martina está con fiebre no sé angina roja no sé sí cuatro horas no no le di mejor Alito no ya sé que enmascara el cuadro no le di nada no sí bueno voy a esperar le avisás a tu mamá por favor le avisás a mi mamá dale dale que yo subo subí Martina ya tenía un color un poquito más normal pero todavía estaba y entonces yo cuentito canciones abrigarla secarle el pelito acariciarla al rato Fede mami tengo hambre bajé la leche subí mami me sigue doliendo acá sí Martucci vení a ver querida te voy a poner de nuevo no te puedo dar nada no hija porque el doctor dice que si te doy el mejor alito se enmascara es que no que no te puedo dar nada no hija no aguanta pero aquí te pongo el pañito de nuevo teléfono bajé cuando van a inventar un teléfono que uno lo pueda tener en el bolsillo mi marido Juan Carlos qué le pasa a la nena no sé tiene fiebre angina a ver no vino el médico todavía hablaste con tu mamá cómo que quiere venir no que va a traer la leche no pero que no ve está bien mi suegra mi suegra que había dicho que de ninguna manera iba a ir a la casa de mi tía si nosotros no íbamos y entonces quería venir a casa subí la escalera Martina ya estaba un poquito mejor pero todavía 38 y medio 38 3 Fede mami tengo hambre quedate con Martina que yo ahora bajo y algo te hago revuelto de arveja lo más rápido sartén mamá mamá hay olor a quemado el matambre bajé volví a subir Martina ¿me contás otro cuentito? timbre bajo el médico el médico subimos a ver nena abrí la boca a ver 38 no señora debe ser un virus porque si fuera el gino roja no se le va tan rápido denle un mejor alito y en 48 horas si no se pasó me llamo mejor alito timbre bajo mi suegra mi suegra con la lengua déjese abajo Lola por favor le pido no no suba porque la nena está muy fastidiosa usted vaya poniendo la mesa en ese momento escuché las llaves y los pasos por la escalera de mi marido por fin estaba en casa mi marido entró en la habitación mamá me duele acá papi porque los chicos son sí entró papito adorado y Martina se iluminó ¿vieron cuando un potus uno le pone agua? que los chicos hacen lo mismo cuando entró el papá con el mejor alito Martina estaba ya feliz de la vida porque había entrado su papito querido ¿qué le pasa mi princesita? se abrazaron che no tiene tanta fiencia no ya no y en ese momento en ese momento Martina tiró la bomba papá papá Noel sabrá que estamos acá y en la casa de la tía Inés sí papá Noel sabe todo salimos lo agarré del brazo Juan Carlos te vas al negocio ese nuevo que abrió en la avenida que vende todo por dos pesos compra todo todo lo que puedas que sirva para regalo lo que sea para los doce para Fede también muchos paquetes muchos moños mucho plateado trae lo que encuentres mi marido se fue acababa de llegar se fue a comprar los regalos y yo me quedé con Martucci poniéndole pañitos fríos haciéndole las canciones los cuentitos abrazándole la leche para Fede subiendo bajando hablando por teléfono con mi tía con mi mamá con mi suegra volvió volvió Juan Carlos cargado de bolsas nueve de la noche sentados a cenar Martina Augusta comió una sopita nosotros la lengua le escabeche de mi suegra con unos tomates cortados al medio con un poquito de aceite y orégano nada más nueve y media terminamos de comer diez menos veinte charlamos de la vida diez y diez Juan Carlos no te vas a fijar porque yo escucho un ruido al lado del arbolito de navidad me parece que este año papá noel vino más temprano mi suegra no pero si son las diez y diez vino más temprano la cuestión es que Juan Carlos fue volvió cargado de bolsas y los chicos Fede que ya sabía leer Fede repartir las bolsas Martina Fede Martina Fede Martina Fede para los adultos nada los chicos empezaron a abrir los regalos figuritas de Barbie Martina una estrella de Jerry Fede espalte de uñas Juan Carlos compraste espalte de uñas cuatro años y así uno otro plastilina un muñequito de esto un jueguito de té una carterita de plástico una libretita con un dibujito de no sé qué chasquibún chasquibún Juan Carlos le compraste chasquibún a los chicos once menos cuarto toda la cocina llena de papeles y monos y nosotros mi suegra bueno si Juan Carlos me quiere llevar a casa once y cuarto todo el mundo en su cama me acerco a la habitación de Martina en la mesa de luz había acomodado todos los regalos el jueguito de té el esmalte de uñas la plastilina la cajita de chasquibún las figuritas de Barbie me agarró de la mano con su manito gorda que estaba tibia ya la temperatura normal me miró mami ¿por qué tenés esas rayitas negras acá? no hija es que estoy un poquito cansada pero mañana ya voy a estar bien y entonces ella miró para arriba desde su cama muchas gracias 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 por ver el video.